Empate a uno, nuestra visita a Malgrat, los primeros 25 minutos del encuentro el rival fue superior a nosotros, en los que nos apretaron mucho, en los que tuvieron dos ocasiones muy muy claras, pero nuestro portero estuvo muy acertado y evitó que acaben el gol. Y sin embargo nosotros en la primera que tuvimos de estrategia de un corner tuvimos la suerte de ponernos por delante y a partir de ahí hasta el final de la primera parte estuvimos defendiendo y sacando balones del área, pero bueno conseguimos mantener el resultado de 0-1 y que nos fuimos al descanso. Bueno, en la segunda parte la verdad que todo ha cambiado un poco más, en el sentido de que ellos ya no nos apretaban tanto, no llegaban con tanta facilidad, nosotros estábamos bien plantados, saliendo a la contra y con dos o tres contras muy buenas en las que tuvimos la posibilidad de hacer el 0-2, pero no subimos a finalizar en dos ocasiones muy 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 claras. Y del posible 0-2 en una falta de 30-35 metros, la verdad que nos hicieron un golazo de falta directa que consiguió igualar el marcador. De ahí hasta el final los dos equipos buscándole la portería rival, un poquito de juego un poco loco, pero al final el resultado definitivo de 1-1 fue el que quedó en el marcador.